aquí vamos una semana más con el tops of the pop especial lo mejor de 2016 y en esta semana vamos a repasar los videoclips que más se han reproducido en youtube con millones y millones de reproducciones yo soy Darko yo soy Morgan y estás en pop news el canal las estrellas pues iniciamos este top 10 que bebo ha dado a conocer con las mejores visualizaciones durante 2016 en videoclips y en la posición número 10 tenemos a los Who Chainsmokers junto a Helsi tan junos son que tienen ya unos cuantos exitos la canción Closer que es una de las canciones más exitosas una de las canciones más exitosas del año 2016 el videoclip la verdad que está muy bien la canción también y bueno pues de Chainsmokers seguramente en 2017 poco van a tener que hacer por eso van a quedar aquí en la memoria como bueno mira tuvieron una canción muy bien aplausos para Chainsmokers este es del estilo de Macri Morales, el Luis, el de Mafao, el de Goté, Robin Thicke, gracias por venir vamos con la posición número 9 el videoclip que más se ha visto con 800 millones de reproducciones ha sido Work The Rihanna es el doble videoclip que nos presentó que nos dejó atonditos porque a mí no me gustó pero oye ha sido uno de los vídeos más vistos del año sin lugar a dudas y probablemente sea porque la canción ha sido un éxito sin precedentes en la carrera, bueno ha tenido precedentes pero entre los poquitos que se han disparado tanto como este Work The Rihanna, ¿no? nos ha encantado la canción no tanto el videoclip, uno a ti no, ¿no? hablo por ti, sí, tampoco, bueno ya hablo por mí, a mí me ha encantado la canción pero el videoclip no me lo puso mucho, la verdad, no entiendo los 800 millones, pero bueno, bravo, Rihanna En la posición número 8 con 825 millonazos se encuentra Mark Ronson junto a Bruno Mars, ese Uptown Funk aún a día de hoy, se sigue escuchando, se sigue viendo ese videoclip espectacular de Bruno Mars que sin duda fue el mejor de 2015 para nosotros y ese 2016 se ha seguido viendo, lo han seguido pidiendo a todas las chonies, todos los los bacalas, todo el mundo, las mariconas, todo, la verdad que en todos los grupos sociales se ha escuchado y sin distinción, ¿no? de persona, ¿no? que ha habido, perfecto, todo, maravilloso, venga, vamos, pariente con Mark Ronson Vamos con la posición número 7 que se encuentra Drake con Hotline Blink con 899 millonazos de reproducciones, es una canción que ha sido absoluto éxito en todo el mundo, es una de las canciones más sonadas de este pasado año y evidentemente tiene que estar entre los videoclips más vistos, es súper visual el videoclip, ¿no? es como muy, como con muchos colorines, ¿no? se ha llevado mucho luego este tipo de videoclips, de hecho luego se la ha cogido un poco Rihanna, ¿no? para su video de work, la segunda parte, ¿no? sí, 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 pero bueno y que, bueno, pues nos ha gustado mucho la canción, el videoclip, pues oye, en su línea, así como un plan... bueno, Drake minimalista, una cosa así minimalista no entiendo el éxito de este hombre, sinceramente oye, pues uno de los mejores discos del año cuidado, no se le pierdan, Drake se acabó en la posición número 6 de la lista nos encontramos un vídeo que ha tenido la cantidad de 966 millones de reproducciones con un single apoteósico en el videoclip no aparece Justin Bieber no, ni falta que hace ni falta que hace porque es Love Yourself la canción, el baladón, que fue una de las canciones más apoteósicas de 2016 a principios de año y la canción, pues oye, nos cuenta de una relación que se va enfriando que se van separando los cónyuges, ¿no? y bueno, pues espectacular, la verdad que Love Yourself ha sido sin duda una apoteósica canción pero sí es verdad que el videoclip tampoco es para verlo tantas veces, ¿no? a mí me gusta mucho son así como muchas parejas que empiezan a hacer así bailando, que se separan que empiezan a hacer así bailando, que empiezan a hacer así bailando, que empiezan a hacer así para allá, para acá era un poco a lo mejor difícil de entender quizá en ese momento yo era un poco rubia y quizá no la entendí muy bien, ¿no? pero era un poco así como la purga, ¿no? eso, que si venían a moñarla, que si de repente era todo una sorpresa romántica ya ves, pues a mí me hacen una sorpresa romántica de que me secuestran y a mí me dan paro, cardíaco bueno, pues eso son emociones fuertes este Justin es un poco raro a lo mejor es que como no es así rarito, por eso me te pude dar al fan porque eso es que es romántico es una caricia es algo romántico que te pego que romántico Justin What Do You Mean un pedazo de videoclip que contiene mil millones de reproducciones que te pego en la posición número 4 y también con más de mil millones de reproducciones tenemos a Calvin Harris junto a La Piel Canela, que no voy a nombrar This Is What You Came For una canción que bueno, sí ha sido muy genérica esa canción que a todos nos gusta en verano que siempre nos gusta escuchar lo mismo, el 2.0 y con un videoclip, pues que tampoco entiendo por qué se ha visto tanto porque es que es una alcachofa supongo, supongo rihanna, así un poco con una alcachofa en la cabeza hay detrás un panel no sé, no entiendo nada, sinceramente la posición número 4 para este buen viento y vamos a la posición número 3 que se encuentra las FIFA M3 World From Home mil 200 millones de reproducciones cuando se publicó la lista hace unas semanas eran el videoclip más visto de Youtube pero en estas semanas Bebo ha publicado esta lista que no son las que más se ha reproducido me ha encantado porque es el videoclip más visto en Youtube pero no en Bebo, es decir que no es el videoclip más visto del año por lo tanto es maravilloso que esté en la FIFA Harmony porque es una de las protagonistas de este 2016 te voy a decir una cosa, yo este año he visto videoclips muy flojos y he visto muy pocos videoclips porque me han parecido un coñazo pero sin duda uno de ellos ha sido World From Home de FIFA Harmony que me lo he visto muchas veces es que es muy pop el video y es como muy fácil de ver es dinámico van pasando cosas y al final cuando te has dado cuenta ya pasa se ha acabado venga, pues otra vez muy bien, pues otra vez quiero ver ese musculado así con el beso y a la Camila con la barra a mi eso me gusta más con el culo así para que empiezas a hacer así de tuve todo esto en la posición número 2 y con 1300 millones y con no sé cuántos kilos de peso pues tenemos a Adele con Hello tampoco tanto, es que la tele gorda auténtica Adele está divina bueno para mi sin duda en 2015 también fue uno de los grandes videoclips del año creo que está muy cuidado, es muy íntimo, muy bien interpretado por parte de Adele ese color sepia ese color sepia no sé, la verdad que me gusta mucho el videoclip de Adele y de Hello y tendría que haber ganado quizás alguna candidatura de video del año aunque bueno es cierto que tenemos otros mejores videos como el de Beyonce a mi me parece el mejor video de Adele sin lugar a dudas porque tampoco es que tuviese mucho video pero esta es una gran videografía esta es una joya y encima la canción, pues bueno, fantástica no se la pierdan y vamos con el videoclip más visto del año que a lo mejor tampoco corresponde a la canción más 20 del año pero sin lugar a dudas, el videoclip sí no sé si será porque aparece en el video unas señoras bailando todo trapo, ¿no? en la posición número uno y con más de mil novecientos millones de reproducciones se encuentra Justin Bieber con Sorry Sorry, Dios mío, que tendrá ese videoclip para mí es un poco aburrido a mí también ese fondo blanco pero es cierto que puso de moda este año se ha puesto mucho de moda a partir de Sorry el baile ese y ya salía con Tim Time Team también dio un videoclip musical y los videos de baile esos sí, la verdad que los videos de baile se han puesto muy de moda y bueno, a mí me gusta mucho el baile pero sinceramente si no veo al artista pues como que pierdo un poquito ya, pero por ejemplo yo no sé tampoco salía al artista pero no sé, no está bien sí, está entretenido pero esto solo bailar y ya solo un fondo blanco bueno, que está muy bien para poner un poco de fondo el videoclip que estás en la discoteca te lo ponen ahí con las tías ahí moviéndose el culo el potorro, tal cual y dices, qué maravilla, ¿no? pero tampoco Pablo hay quien en casa, ¿no? pues nada que Justin Bieber acumula más de 400 visionados en Youtube este año entre todos sus videoclips 400 serán más y lleva este 1.000 o... 4.000, ¿qué he dicho? 4.000, sí 4.000 millones 4.000 millones, eso ¿qué he dicho? 4.000 millones de reproducciones que ha tenido Justin Bieber solo este año el tío que más vídeos se han visto de él muy bien estoy muy feliz porque la verdad que Justin Bieber en los premios lo han tenido muy en cuenta y ha sido sin duda el que ha protagonizado finales de 2015 y todo 2016 y ahora va a hacer una gira por estadios que se va a dar el show adelante con Justina Justina nos encanta que te pego leche nos encantaría saber cuáles son vuestros videoclips favoritos en esta nueva de esto pero bueno vais a ver cuál os ha parecido que tiene demasiadas reproducciones para lo que es este, para lo que es tampoco merecen tantas reproducciones bueno a mí nosotros ya hemos dado nuestra opinión ahora nos encantaría saber pues nada cariños venga ya sabéis que nos vemos en la próxima transmisión we're sorry is not in service ¡Gracias!